¡Hola de nuevo preciosos! Yo soy Lidia y bienvenidos a LadyCrawler Bien, pues vamos con la última etapa de Cuento de Navidad En esta última etapa vamos a hacer la encuadernación y todo el montaje junto con la decoración que va a tener este álbum de Cuento de Navidad Y bueno, pues os voy a explicar un poquito, ¿vale? Al final no voy a hacer la encuadernación que tenía prevista porque bueno, he visto un poquito que las páginas al hacer tantas estructuras bueno, pues pesan un poquito entonces creo que no va a aguantar ese tipo de encuadernación así que al final he optado por utilizar una encuadernación rusa ¿Vale? Como veis, bueno, pues por aquí tenemos todas las páginas que hemos ido haciendo durante todas las etapas y vamos a empezar con nuestra encuadernación para ello vamos a necesitar una pieza, como veis, de cartón contracolado que va a medir 24,5 centímetros por 6,5 centímetros esta pieza de cartón la vamos a forrar con esta preciosa eco piel metalizada en color plata ¿Vale? Y vamos a recortar unas cuantas tiras del papel de la colección de Christmas Tale de 1 centímetro, ¿vale? En mi caso, como veis, voy a utilizar 5 tiras de 1 centímetro y otras 5 tiras, ¿vale? de 0,5 centímetros estas piezas, ¿vale? de 0,5 irán pegadas en la de 1 centímetro ¿Vale? ¿Veis? Y nos quedaría el borde así un poquito decorado Así que bueno, voy a coger la eco piel metalizada y voy a empezar a forrar mi primera pieza Para pegar todas mis piezas, bueno, ya sabéis, voy a estar utilizando el pegamento de Cora Project que se especificó tanto para la eco piel como para la antelina ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Veis? Ya la tendríamos completamente forrada con esta preciosa eco piel metalizada y ahora voy a pegar mis tiras de 0,5 encima de las tiras de 1 centímetro ¿Veis? Nos tienen que quedar unas tiras así, ¿vale? A los lados nos queda este bordecito con el papel decorado rojo Bien, pues como veis ya tenemos listo Tengo mis tiras hechas, ¿vale? Vamos a coger ahora nuestra eco piel, ¿vale? Y vamos a cortar piezas de 5 centímetros de ancho Entonces, os digo medidas exactas, ¿vale? Vamos a necesitar 5 piezas de eco piel metalizada que van a medir 18,5 centímetros por 5 centímetros de ancho En estas tiras de cartulina lo que vamos a hacer es pegar nuestras tiras de 1 centímetro justo en ellas Intentar dejar la misma separación, ¿vale? En ambos lados porque esta parte de aquí será lo que haga de pestaña para unir nuestras páginas interiores, ¿vale? Quedaría más o menos para que os hagáis una idea la unión de esta forma Vamos a pegar todas nuestras tiras en nuestras tiras de eco piel Intentando centrar estas tiras de 1 centímetro en la eco piel ¿Veis? Y ya tendríamos nuestras 5 tiras Y vamos a necesitar 4 piezas de cartón contracolado que van a medir 24,5 centímetros por 24,5 centímetros Como veis por aquí, lo que he hecho ha sido hacerle una pequeña marca con el bolígrafo a los 3 centímetros del borde Es decir, he cogido mi regla, ¿vale? Y como veis a los 3 centímetros he hecho unas pequeñas marcas ¿Por qué? Porque todo este borde de nuestro cartón lo vamos a forrar con tiras de antelina Yo estoy utilizando exactamente el color rojo imperial Y para forrar todo este borde vamos a empezar desde esta guía que hemos hecho a los 3 centímetros, ¿vale? E iremos, como veis, forrando totalmente todo nuestro borde con la propia antelina ¿Vale? ¿Veis? Os tiene que sobrar un poquito por esta cara y por esta cara Yo lo que he hecho es coger todo el largo de un paquete de antelina, ¿vale? Y lo he cortado, bueno, pues a unos... Y he cortado las tiras, ¿vale? Más o menos, como veis, a unos 3 centímetros o 2 centímetros os valdría exactamente igual Y lo que vamos a hacer es empezar a forrar todos los bordes de nuestro cartón Y lo que vamos a hacer es empezar a forrar todos los bordes de antelina ¿Veis? Fijaros como quedarían las esquinitas, ¿vale? Quedaría súper, súper bien, como veis, ¿vale? No se nota y no nos quedaría el realce, ¿vale? Y ahora, como veis, con una sola tira no me da Entonces, bueno, pues aquí volvería a coger un trocito más de tira Para así ir forrando mis 4 piezas Bien, pues como veis ya tengo mis 4 páginas totalmente forradas con la antelina rojo imperial Y ahora sí vamos a empezar a formar nuestra estructura y todo el interior de nuestro álbum Vale, voy de nuevo a coger mi pieza de cartón, ¿vale? En esta parte de aquí va a ser donde vamos a echar el pegamento y lo vamos a pegar a la base ¡Gracias! 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 ¿Veis? Fijaros, ya tengo lo que es toda la estructura montada, ¿vale? Así es como quedarían nuestra estructura interior Y ahora en toda esta parte lo que haríamos sería empezar a pegar todas las hojas que hemos ido haciendo durante toda la etapa del curso Simplemente echaríamos en nuestras páginas el pegamento e iríamos pegando directamente hasta formar todo el interior de nuestro álbum Voy a ir cogiendo mis páginas y voy a ir pegando todo ¡Gracias! 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 Vamos a necesitar dos piezas de cartón contra colado de 25,5 cm x 25,5 cm y otra pieza que será el lomo de 25,5 cm x 7 cm como veis en la parte de la portada lo que he hecho ha sido a los 18 centímetros trazar una pequeña línea para que la portada vaya en dos colores vamos a hacer una combinación de la antelina rojo imperial con la eco piel metalizada color plata que como veis nos sobró este trocito así que bueno pues lo voy a aprovechar y lo voy a colocar en la portada de este álbum vale y como veis por aquí tengo mis tres piezas vale voy a estar utilizando para forrar todo la antelina color rojo imperial y la eco piel metalizada en color plata y y y y Gracias por ver el video ¿Vale? Como veis estoy forrando el lomo Estos laterales todavía no los voy a pegar Voy a coger una de las cartulinas craft de Cora Project y la voy a cortar La voy a cortar a unos 21 centímetros Por 25 centímetros La voy a posicionar a los 7 centímetros Voy a marcar con la plegadora Esta línea me la vuelvo a llevar a 7 centímetros Y vuelvo a marcar Y esta cartulina craft la vamos a pegar directamente como veis al lomo Estas pestañas de antelina van a ir pegadas a la cartulina craft Y esta va a ser la unión que va a llevar la portada y la contraportada Y esta va a ser la portada Y tenemos que tener una pieza así Como estáis viendo aquí Bien pues por aquí veis mis piezas He forrado también la portada con la antelina rojo imperial Y con la copiel toda esta parte Y ahora voy a unir todo ¡Gracias! Veis y va quedando de esta forma el álbum Ahora voy a coger mis dos contraportadas Y las vamos a pegar Bien pues como veis ya tengo pegadas las dos contraportadas Fijaros que bonito que está quedando este precioso álbum Y ahora voy a empezar a decorar un poquito lo que va a ser toda la portada Voy a coger por ejemplo esta cinta de pelo Así como de pelo de peluche Y voy a cortar una tira que va a venir pegada en el lomo ¡Gracias! 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 Y bien pues ahora voy a empezar ya a adornar todo este álbum ¿Vale? Por aquí veis que tengo palabritas y figuritas de metraquilato Por aquí tengo también este adorno navideño que va a ir colgado del lomo También tengo tarjetas, los daicas de la colección, algunas maderitas, los recortables Y bueno pues con todos estos materiales voy a terminar de decorar el álbum Y una vez que lo tengas decorado solamente nos quedaría pegar en el interior toda nuestra estructura ¿Veis? Por aquí pondría el adorno ¿Vale? Fijaros que bonito que queda Y bueno pues voy a ir decorando toda la portada Y después voy a pegar toda mi estructura interior al álbum para finalizar este álbum de cuento de navidad Voy a utilizar también estas campanas shaker ¿Vale? De Cora Project ¿Vale? Como veis nos vienen las tres piezas para poder formar nuestra shaker Y voy a utilizar también los diamantes acrílicos de Cora Project En mi caso tengo por aquí los irisados ¿Vale? Y los plateados Que bueno pues por aquí los veis son súper súper bonitos Así que voy a añadir en la portada de este álbum esta preciosa shaker de campanas Y como veis bueno pues más o menos tengo ya un poquito establecido todo el orden de como quiero que quede la portada Y como veis bueno pues ya un poquito más o menos Y como veis bueno pues ya un poquito más o menos Y como veis bueno pues ya un poquito más o menos Y bien pues como veis en esta parte de aquí le he añadido una tira de pelo ¿Vale? Y en esta otra parte de aquí igual Y fijaros que auténtica preciosidad de álbum Mirad que bonito que nos ha quedado Y bueno pues como veis así quedaría este súper álbum de navidad Por aquí tenemos ¿Vale? La parte del lomo que casi ni siquiera me entra en cámara Bueno pues por aquí os enseño un poquito la eco piel Esta parte la voy a pegar ahora mejor ¿Vale? Porque como veis se me está despegando Y bueno pues así quedaría este espectacular álbum Espero que os haya gustado muchísimo Si es así ya sabes dale un fuerte like al vídeo Y suscríbete al canal para no perderte nada Nos vemos en el próximo vídeo preciosos Adiós ¡Suscríbete al canal!